He exigido al Ministerio de Educación en un primer momento ya sobre el tema de la presencialidad, puesto que habíamos dicho que era preocupante el contagio que se estaban dando en los establecimientos escolares, la cantidad de docentes que han fallecido de todos los niveles de la educación, compañeros personal de servicios, todos relacionados con el contexto educativo. Era preocupante también el tema de infraestructura por los fríos, que esto generalmente sucede mucho, se siente muchísimo en las zonas rurales, porque al respetar el protocolo que está establecido necesita que los ambientes estén aireados, las inclemencias climáticas comprometían aún más este tema del contagio de la pandemia. Es así que en forma conjunta con UDA y con ASDEA habíamos exigido la suspensión de la presencialidad al que todavía no hemos tenido respuesta y nos preocupa a futuro cuál será la determinación que pueda tomar el Ministerio. En relación al tema paritario, también hemos planteado la reapertura del tema paritario salarial, preocupados por la pérdida de poder adquisitivo que tiene el salario del docente, y no solo el docente, sino toda la clase trabajadora, por eso también en forma individual, institucional, también lo planteamos en forma conjunta con el Frente Amplio Gremial, también exigiendo la inmediata convocatoria paritaria salarial. Bueno, no hay novedades, por supuesto, todavía. No, no tenemos novedades, estamos a la respuesta de tener una reunión con el Ministerio de Educación, que nos escuchen los pedidos que hemos realizado, y en el tema salarial también, ya esto ya en el contexto del Frente Amplio Gremial. Bueno, recién hablabas acerca de esta suspensión de clases presenciales, ¿no? Y el pedido. En Cava, en la provincia de Buenos Aires, después de las vacaciones se vuelve la presencialidad, ya se confirmó esto, pero todos los días, ¿ustedes creen que la provincia de Jujuy va a tomar este ejemplo? Bueno, ojalá que analicen bien la situación de contagio que está viviendo la provincia. El tema, hay muchas situaciones para analizar, para tener en cuenta, que son fruto de la realidad educativa de la provincia, ¿no? Así que esperamos tener esta reunión cuanto antes, y de que las determinaciones que pueda tomar el Ministerio de Educación estén de acuerdo al momento que está viviendo la educación de la provincia. Bueno, en cuanto a casos positivos confirmados, ya por lo menos en el sector de nivel primario, ¿no? ¿Qué pueden hablar? ¿Qué análisis hacen a esta fecha? Es preocupante, es preocupante porque seguimos con las pérdidas de compañeros de trabajo, docentes, y esto, digamos, causa mucho temor y preocupación.